vamos a preparar de oversteam bio el gato sport muffin estas madalenas y la vamos a preparar al microondas no al horno ya sé que vienen en nueve madalenas ya ven los nueve paquetitos incluidos y nada y tiene cada porción unas 500 calorías a es perfecto para que hay hidratos para una carrera o para recuperar así que vamos a ello es muy sencillito lo que nos pide es que abramos que mezclemos los 400 gramos de producto que hay dentro en 200 mililitros de agua y bueno ya llevamos pues como veis tenemos aquí donde vamos a echar todo el producto vamos a echar lo que sería todo el producto esos 400 gramos lo echamos todo 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 ahí va no se quede nada pues esto huele ya vamos increíble como huele esto ya eh a la basura y ahora vamos a meterle 250 mililitros de agua a la iba ahí lo vamos echando a ver perfecto y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es batirlo un poco bueno como veis ya tenemos aquí bien mezclado toda la preparación y ahora nos queda simplemente pues echarlo lo que serían sus moldes a ver si no la liamos mucho eh a ver ahí 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 eso es por ahora no la estamos liando mucho ahí ahí vamos ahí vamos y hasta arriba eso es y lo vamos dejando en un ladito como podéis ver vale ya las tenemos preparadas como veis hombre nos han quedado una forma muy bonita porque al final pensar que está pensado en hacer al horno pero bueno esta es la manera más sencilla que yo conozco si no tienes horno lo puedes en el micro y está buenísima la verdad es que yo me he comido ya una bueno pues nada vamos a ver receta sencilla no hay que hacer mucho luego pues le puedes poner toques personales como por ejemplo almendras nueces coco rallado pasas dátiles y lo complementas bastante este es un nuevo formato como digo formato magdalena en la parte de interior cuando la quitemos quedará más crocante y como suele decir y la verdad es que si no lo conocíais pues aquí lo tenéis de oversteam bio eh ya sabéis que está muy bien está el ingrediente porque al final lleva a mirar lleva pepita de chocolate soja harina de arroz harina de avena caca en polvo bueno está bastante bien al final no es un producto o sea mejor dicho es un producto para para llenar un depósito para el deporte es el que es el típico gato sport así que nada su nueva manera gato sport mucin eh aquí las tenemos madalenitas hasta luego otra de las cosas que os quería comentar perdonad que se me olvidaba eh como tenéis veis ya hemos quitado el plastiquito ya tenemos aquí nuestro madalenitas por importante los que no seáis unos gordos como yo el producto lo podéis congelar ojo una vez que lo descongeles no se puede volver a congelar ya lo sabéis no ya sabéis que eso es importante decirlo yo como me lo como porque yo soy un gordo y me encanta pero los que os cuesta un poquito más entran muy bien con leche con té bueno que recomiendo yo si es precarrera pues tomarlo por ejemplo con un té verde te va muy bien ayuda a la digestión además ya se que esto se digiere en una hora ahora y poco has digerido así que con un buen té o incluso un café con un poquito de leche de soja o o leche de avena también entra genial y además eh se digiere muy rápido así que con todo esto os saludo y espero que os haya gustado la receta hasta luego